¡Suscríbete! Perfecto, entonces podemos continuar. Eduardo, estamos, decíamos, viviendo una situación de anormalidad institucional y queríamos hablar con vos porque el 25 de mayo pasado, en que fuimos pasados por agua a escuchar a la vicepresidenta de la Nación, el diario La Nación publicó una solicitada muy particular, una solicitada firmada por James Smart que reivindicaba al camarón, la cámara del terror, la cámara en lo criminal y penal. ¿Ese es un mensaje mafioso, o me parece a mí? Mira, ante todo, si me permitís, si me permiten ustedes, lo que quería era expresar la solidaridad de mi organismo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la mía propia, a todos los que intentan la radio rebelde y fundamentalmente a repudiar el ataque que sufrieron días pasados. Efectivamente, Eduardo, y quiero señalar eso que vos decís, porque fue la siguiente fecha, si la solicitada que hacía referencia yo fue el 25 de mayo, el ataque contra radio rebelde fue el día del cordobazo, en que se conmemora el cordobazo en la Argentina. Exactamente, el 29 de mayo. Efectivamente, el 30 de mayo. Política de nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner, y esa solicitada pretendió, de alguna manera, poner a la luz pública, o exponer a la luz pública, una pretensión que, claramente, no solo descabellada, sino, no sé, la torpe, como la de pretender, digamos, fundamentalmente hacer un reconocimiento a una cámara, es decir, a un conjunto de jueces que conformaron parte de ese sistema judicial de los años 70, a instancias de una dictadura, que es una dictadura que estaba en Franca retirada, y que lo que, como también vos bien lo señalaste, se la conoció por aquellos años como la cámara del terror, que perseguía, criminalizaba, juzgaba y condenaba a militantes sociales, políticos, sindicales, y compañeros y compañeras, que habían decidido enfrentar la barbarie, porque entendían que la única salida posible era volver a construir esos lazos imperiosos entre el pueblo y sus organizaciones para enfrentar al monstruo. El monstruo era siempre el mismo, era en estos dos años oscuros, la dictadura, ¿no?, el grupo de oficiales reunidos para imponer concretamente proyectos de exclusión de las mayorías y de sometimiento de colonización, y yo creo que esa tentativa de ese día fue en vano absolutamente un extertor de grupos minúsculos. Lo que pasa es que eso en otros ámbitos se reproduce, y vemos como la avanzada cara de la derecha en todo el mundo también replica a la Argentina, ¿no? Sí, en efecto, esa avanzada que se observa en Latinoamérica y en parte de Europa, como vimos en España. Sí, parece como que crece en toda Europa, está viéndose con mucha preocupación, y también en nuestra región hemos tenido claros ejemplos, ¿no? Y seguimos teniendo algunos otros que están ahí, que son latentes, pero que no tienen ningún empacho en decir lo que dicen. En esas manifestaciones se expresan todo el odio que tienen, y efectivamente, como han sido calificados, son discursos, son discursos inyectados de odio contra los sectores populares, contra las políticas nacionales y populares, que han en estos años intentado recomponer lo que fue el arrasamiento de lo que yo llamo la mafiocracia, el PRO y sus socios, ¿no? Eduardo, mi compañera de equipo, Graciela Pazano, quiere hacerte una pregunta sobre estos temas. Bueno, con todo gusto, y por cierto, muy agradecido por el contacto. La pregunta es, ¿qué alcance tenemos desde la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos o de la ley, aunque vemos que nuestra justicia, la verdad, está muy deteriorada, digamos que está tomada por gente que lo que menos quiere es hacer justicia, pero estas expresiones de estos fascistas, ¿no se pueden evitar o sancionar de alguna manera para que no sigan? Porque la verdad es que no es tan bueno que sigan publicando estas cosas. Mira, es interesante eso representante, es decir, acá hay un debate al interior de los organismos, de derechos humanos, de las organizaciones libres del pueblo, etc., sobre si hay o no que sancionar esos discursos, ¿no? El negacionismo consciente de algunos sectores, todos vinculados a las derechas, que en esta región no son democráticas, no conozco, en todo caso, son la mínima expresión posible de lo que uno imagina de la democracia. Si llegan a eso, las derechas en general siempre son reaccionarias y golpistas, y lo hemos vivido a lo largo de la historia reciente, y no tan reciente, no solo en la Argentina, sino en todo el país. Ese deseo en muchos está puesto en la normatización, es decir, de la sanción de una ley, o efectivamente de una ley nacional que apunte a sancionar, a criminalizar de alguna manera esas expresiones. Es un debate que, bueno, que han saldado muchos países en Europa, eso ha sido saldado en los países en que ciertamente crímenes horrendos, genocidios, han avanzado en sus sociedades, ¿no? solo con mirar el siglo XX, y aquí hay algunos que pensamos que sí que es necesario poner un coto a esos discursos, a esas expresiones, que además son alimentadas de sectores que tienen intereses concretos, ¿no? Es decir, y la verdad es que todavía no está claro, pero han empezado a aparecer proyectos que están en las comisiones de diputados, en varias de ellas están trabajándose proyectos que vienen de la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de abuelas de Plaza de Mayo, de hijos, inclusive de diputados y diputadas nacionales, que tienen esta enorme preocupación a la que vos bien apuntás y señalás, y debería ser un tema convocante. Lo que pasa es que estamos en una realidad que, a los que tenemos alguna lectura, alguna aproximación a cuestiones nodales, digamos, se nos expone con mucha claridad. En la democracia que vivimos es una democracia asediada. O sea, al pensar que, también estamos cumpliendo próximamente 40 años de vida democrática, el más extenso periodo democrático del que tengamos memoria, porque las democracias en la Argentina fueron siempre, terminaron, los gobiernos constitucionales, democráticos, terminaron volteados por golpes militares a instancias de grupos de poder, de lo que serían las facciones que concentran el poder económico, básicamente, que son quienes tienen la capacidad de influir en determinadas áreas, digamos, sectores. Y entonces, frente a esta realidad, una democracia asediada, acosada, o sitiada, como decía, aparece como una institucionalidad simulada. No sé si soy claro. Es decir, las instituciones aparecen como bloqueadas, ¿no? Vamos a decir, ¿qué pasa con el Congreso de la Nación? ¿Qué pasa con la Cámara de Diputados? ¿Con la Cámara de Senadores? ¿Qué está un poder judicial, un sistema de justicia, cooptado absolutamente por esos poderes fácticos? Entonces, es muy difícil avanzar. Hay que pensar un nuevo diseño, no solo constitucional, que ya sería demasiado... sino un nuevo diseño que nos permita, en algún momento, a quienes estamos procurando que esa democracia se afianza, se consolide y se amplíe en todo sentido, ¿cómo hacer para que eso, en realidad, se materialice? Y hay otros que no les interesa, porque en realidad, de esto que viven, se alimentan y obtienen la maximización de sus ganancias. ¿Qué es lo que procuran? En realidad, los que son los dueños de todas las cosas, lo que pretenden es seguir siendo y acrecentando esa riqueza en su propio beneficio, de una minoría absoluta, en perjuicio de la gran mayoría. Nada que yo esté diciendo es novedoso. Es decir, es la historia misma, es tener un poco de memoria. Eso es fundamental. Eduardo, Pablo Napoli, un querido compañero que hoy está acompañándonos, quiere también consultarte. Gracias, José Lecmo. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Pablo? Te quería consultar por lo siguiente. Lo que yo entiendo es que, dentro de lo que son los derechos humanos, nosotros, los argentinos, tenemos vulnerados dos derechos fundamentales. Uno es el derecho a la información y nos lo vulneran desde el lugar de la desinformación permanente de los medios hegemónicos. Y por otro lado, yo entiendo que también tenemos un derecho a la justicia que, por motivos obvios, están siendo vulnerados permanentemente. dentro de las organizaciones de derechos humanos, ¿hay alguna especie de conexión, frente o acción conjunta que estén tomando para paliar esta situación? A ver, mira, nosotros estamos tan preocupados que son compañeros y compañeras de los medios. Eso que vos decís, el derecho a la información, es uno de los derechos prioritarios, sin duda. Ahora, los organismos vienen también denunciando esto que vivimos y vemos y sufrimos a diario. Es decir, el control de la información, que es también un poco el control del conocimiento, lo tienen los grupos de los que acabo de hablar. Es decir, esos grupos que se reconocen como parte de los poderes fácticos. Es decir, esos grupos de presión, entre los cuales están los medios masivos de comunicación, hegemónicos, determinan de alguna manera la realidad. Nos dicen cómo es la realidad. Lo que hay que hacer es tratar de que nuestro pueblo despeje esa información y eso es una tarea ardua, que no puede ser solo algo que esté en cabeza de organizaciones como las nuestras. Nosotros tenemos, por cierto, que los organismos de derechos humanos tienen un reconocimiento material y simbólico enorme por lo que ha sido su lucha a lo largo de todos estos años. Pero hay que demandarle a la política la resolución de estas cuestiones. Porque nosotros creemos que... Eduardo, siguiendo esa línea, precisamente nosotros advertimos, con preocupación, que se están queriendo cargar, que se han cargado ya al poder político claramente, al poder institucional, al poder judicial. Se quiere encargar también una piedra basada de la identidad política argentina, la identidad democrática argentina, que es memoria, verdad y justicia, la piedra angular de los derechos humanos en la Argentina, ¿no? Totalmente. Entonces, frente a lo que vos señalaste al principio, que era el avance de la derecha que se da en Latinoamérica, que se da en la Argentina, y que pone en entredicho la propia institucionalidad, estatalidad, es entonces más política, es más democracia, es... El tema es cómo construir, ¿no? El tema es cómo construir eso que nosotros estamos enunciando. Es decir, hay que pensar con cómo y con quiénes hacerlo. Porque a mí hay cosas que me hacen un poquito de ruido cuando pienso en una oposición, en una oposición que en realidad contradice esto que estamos señalando, y que apuesta justamente a lo opuesto. siendo oposición, en vez de procura... Porque, a ver, cuando Cristina y otros tantos y tantas señalan que el quebrantamiento del pacto democrático, es decir, están dando cuenta de una realidad que nos atraviesa, que es muy delicada, y que para recomponerla requieren de actores, actores en general comprometidos en esa causa. Es decir, porque de lo contrario, vamos camino al abismo. Es decir, una de las... A ver, todos sabemos claramente que una de las aspiraciones, no solo ya latentes o ocultas, sino ya expuestas de las derechas en la Argentina, de la reacción en la Argentina, es el arrasamiento de un movimiento nacional y popular como el peronismo. Entonces, digamos, ese deseo del otro, ese deseo está siempre presente. Lo estuvo desde el primer momento, a partir de la erupción de ese movimiento de masas, que después se constituyó en acción pública, en un partido político, que además vino a cuestionar los dados. El estatus, que imperante en la década del 40, fue severamente cuestionado por ese movimiento, y de ahí en más hay una labor institucional, con sus más y con sus menos, con sus avances y retrocesos, con muchos errores, por cierto, pero que siempre procuró mejorar las condiciones de vida del pueblo. Eso no se lo perdonan, y tampoco perdonan el avance en determinadas instituciones que han generado los debates de la sociedad y que han sido materializadas a través de decisiones políticas. Entonces, cuando... Me recuerdo, para ir un poquito para atrás, recuerdo la oposición cerrada al proyecto de ley que después se materializó de divorcio vincular en la Argentina durante el gobierno de Raúl Alfonsín, para no ir tan atrás, ¿no? Pero ir yendo un poco para atrás. Y después ni hablemos para adelante de todos los avances que a partir del 2003, con la llegada de Néstor Kirchner y luego con Cristina, se fueron dando, sin que eso fuera el paraíso, pero que para nosotros, para todos y todas nosotros que tenemos sensibilidad social, que pregamos por la materialización efectiva de la justicia social para todos y todas, apreciamos enormemente. Todo eso es materia de señalamiento y cuestionamiento de las derechas, porque en realidad sienten que pierden privilegios. Y nosotros lo que creemos es que con eso se ganan derechos. Bueno, contra todo eso van. Y la sensación que tenemos, como seguramente la tienen ustedes, es que somos esos animales, los únicos que tenemos la capacidad de repetir nuestros propios errores una y otra vez, es decir, el tropezar con la misma piedra más de una vez. Cosa que pareciera ser que al resto de los animales que pisan esta tierra no les pasa. Entonces, bueno, ahí está también el nudo de la cuestión, ¿no? Eduardo, muy claro. Seguimos, bueno, lamentamos a nuestra audiencia decirle que este tiempo, esta época que estamos viviendo es grave y no podemos dejar de tomarlo con la seriedad, porque notamos que mayoritariamente se banaliza, no se pone el acento en estos asuntos que son fundamentales, fundantes para la convivencia. Si no, volvemos a la ley de la selva y a una forma de pre-Estado que en la Argentina fue, y estoy pensando en 1820, ¿no? En esas décadas fue de una crueldad y violencia explícita. Así que no queremos nada de eso y sin duda creo, en mi opinión, esto lo digo yo, necesitamos más democracia, necesitamos más pueblo en la calle, más pueblo organizado, más líderes y conductores que se pongan al frente de eso para poner un freno a esta situación y quizás, no sé qué pensarás vos, Eduardo, pero quizás estamos en un momento fundante. Hay que refundar la ley de Estado, hay que refundar la nación, volviendo a lo esencial de la democracia que es el pueblo expresándose. Sí, es una tarea es una tarea muy ardua y que nos va a demandar mucho tiempo y mucho quiero poner solamente el acento en dos cuestiones, sudor y lágrimas probablemente, que siempre las ponemos nosotros de este lado, siempre las ponen en las sociedades, en los pueblos, ¿no? Pero creo que también hay que reclamarle la política y la dirigencia que asuma la obra. Además, pedirle todo a una dirigente de la envergadura del nivel de Cristina demandarle, seguir requiriéndole que asuma un rol que claramente ha desestimado por las razones que ha dado, después de haber vivido lo que vivió, después de un atentado criminal que ni siquiera se ha investigado como correspondería en una, donde funcionan las instituciones de la democracia y un poder judicial responsable, serio, probo y eficaz. Entonces hay que asumir eso del famoso bastón de baristal, hay que asociar eso. Nosotros sabemos que asumimos una responsabilidad cuando estamos donde estamos, porque si no nos quedamos en nuestras casas haciendo otras cosas. Si salimos en procura de que concluir esa justicia por la que soñamos y por la que brigamos, bueno, eso tiene su riesgo, pero nada es posible sin riesgo cuando se trata de hacer lo que pretendemos. Desde el lugar de la comodidad eso es nada, es otra cosa. Nosotros sabemos que es el lugar en el que estamos.